Yolanda Saldívar quiere ser asistente de Shakira. Ella quiere ser asistente de Shakira. Y la verdad que cuando yo oí eso, yo siento como que esta mujer ya se obsesionó con otra persona. Son mujeres que se obsesionan con celebridades por alguna razón. Siento que ese es su niche, su psicopatía. Y ahorita estaba viendo un video que se los va a poner al final de Marifer Centeno. Donde ella está hablando que es un peligro para la sociedad. Y vamos a ser honestos, claro que es un peligro para la sociedad. Mira, yo espero en Dios que no le acepten esa salida. Ella tiene una esperanza. Porque de ahora que salió Gypsy Rose de la cárcel, ella piensa que tal vez la gente o los que le van a dar ese perdón, sí se lo van a dar. Como se lo dieron a ella, perdonaron, ya que la Gypsy Rose desfalleció a su madre. Y piensan que tal vez a ella también se lo vayan a dar. Y como tiene buena conducta, pues uno nunca sabe, ¿verdad? Dice uno, no, no, ojalá que no salga, no, no va a salir, no creo que se lo den. Pero ahorita vivimos en un mundo tan torcido que no se sabe, que en realidad no se sabe la verdad qué es lo que vaya a pasar en el 2025. Y yo estoy de acuerdo con Marifer Centeno de que ella es un peligro. Porque como ella dijo, tal vez no es posible que suceda de que Shakira la contrate como asistente. Lo que sí es posible es de que ella se le acerque. Y aunque uno dice que ella tal vez ya cambió, ya pagó su sentencia, no sabemos la capacidad de esta señora, de lo que podría llegar a ser en el futuro. Y una vez suelta, ¿a quién se la va a acercar? Todo puede suceder en este mundo, ¿verdad? Todo puede suceder, puede suceder que al final de cuentas sí la contraten. Pero es un riesgo. Yo estoy de acuerdo con Marifer. Yo pienso que esa mujer no debería salir a la cárcel. Yo pienso que es una, que sí es un peligro. Solamente al decir eso, de que quiere trabajar con Shakira. Solamente al decir eso, ya. O sea, es totalmente una persona peligrosa, porque es una persona que es fanática, obsesionada. Y si ya no tiene lo que ella quiere, pues hace lo que hizo como lo hizo con Selena. Aunque ella dice que fue un accidente, que no fue premeditado. Ella dice muchas cosas, pero la verdad de las cosas, que las pruebas están allí. Y que de la manera que ella habla, se expresa, no se oye ni un remordimiento. No se oye nada como decir que ella se siente culpable por lo que hizo. Ella siempre se justifica, es un accidente. Una persona que se justifica y nunca dice, este, yo hice este mal, es una persona que, que no se siente culpable de lo que hizo. Y eso es peligroso, no se, sentirse culpable de lo que estás haciendo es peligroso. Cuando tú tienes miedo o tú tienes esa preocupación de lo que hiciste tan mal y tu conciencia te lo dice y tú lo, tú lo dices, te lo expresas y dices, sabes qué, creo que sí la cagué, creo, sabes, cree que estoy mal. Es una persona que está consciente, que piensa bien, que comete errores como cualquier persona en el mundo. Pero una persona que nunca te pide disculpas o que nunca admite que la, o sea, la regó, por no decir otra palabra, es que no tiene remordimiento, ¿no? O sea, que ella piensa al final de cuentas que ella lo que hizo estuvo bien, estuvo correcto, ella o él o quien sea. En este caso, vamos a decir de Yolanda Saldiva. Es bien interesante en el mundo que vivimos ahora en día y creo que siempre el mundo ha sido un mundo y siempre ha habido muchas cosas horrendas. Creo que simplemente, pues, ayer, como dijo María Fernanda, que en el mundo, pues, ya tenemos acceso a las redes sociales. Entonces, ya se ve más y como hay más acceso a las redes sociales, pues, la gente se destapa más, se vuelve influencer. O cosas así, entonces se expone más su vida y se ven más cosas. Pero hay que tener conciencia de que estas personas son malas, que estas personas tienen un propósito, que estas personas te pueden hacer daño, que estas personas te pueden, este, perjudicar. Pero, bueno, ¿ustedes qué opinan, mis chismetocris? Yo quiero que ustedes, este, vean el video de María Fer Centeno y que me digan qué opinan. Yolanda Saldiva está completamente fuera de la realidad, totalmente, no solamente sin arrepentimiento, sin autocrítica, sino fuera de la realidad. Por lo tanto, ella, hay un rumor que dice que le gustaría trabajar con Shakira cuando ella salga de prisión. Uno, desde un punto de vista de un pensamiento más normal, entiendo, entendiendo la normalidad como lo típico, pues, diríamos, ¿qué cosa, no? ¿Cómo se le ocurre, no? Ya después de lo que yo compicaba que te toque Yolanda Saldivar, claro, seguramente no va a pasar. Pero acuérdense que esta mujer está pidiendo salir en el 2025. Entonces, si ella sale en el 2025, sí puede acercarse a Shakira. No digo que Shakira la contrate, lo que digo es que representa un peligro para la sociedad, porque al final ella está en eventos públicos, da conciertos, y una persona que tiene, pues, esta condición emocional como la de Yolanda Saldivar, pues, no puede, no puede. O sea, me parece peligrosísimo que salga a la calle Yolanda Saldivar. Que, por cierto, en el lado oscuro de la mente humana, que es mi nuevo libro, juro que no es comercial. O bueno, como quieran, pero aquí hablamos de Yolanda Saldivar, su necesidad de reconocimiento, pero también la importancia que le da al aspecto económico. Aquí está todo lo de Yolanda Saldivar, déjenme que se los pongo. Aquí está el lado oscuro de la mente humana, este es el apartado que hace 30 años sucedió. Y aquí está la escritura de Yolanda Saldivar, que es la muestra gráfica que tenemos de Yolanda Saldivar. Y además, quiero que veas, aquí está todo el lengua corporal en las entrevistas que dio Yolanda Saldivar, en una postura cerrada y sin nada, nada de arrepentimiento. Sí, hay maldad y manipulación, eso sí, es el lado oscuro de la mente humana, que está en todas las librerías y plataformas digitales. Y si quieres tu grafología, mándame por favor un mensaje. Aquí, o sea, pon tu letra, pon tu firma, mándame un mensaje y te hago tu grafología en línea. O vente a Grafo Café, que es mi café con grafología, mejor dicho tuyo, está en Campeche 228, Colonia Condesa, y los quiero mucho. Gracias.